No hay como el atún No hay como el atún Ay Dios, me comí un torto Ni ahora no aguanto esta gran digestión Apretado siento el pantalón Y cuando menos lo esperaba Se me salió el ojo Sorry, baby, me encantan los tacos Sorry, trainer, no te hice caso Una loba como yo necesita cabrio Una loba como yo necesita más a tú No hay como el atún A mí me vale madre comiendo mal Por eso necesito a tú Trainer ya no me mortifique Traje que traje, traje, mastique Yo solo quiero un sneaker Caldo caliente y algo que pique Entendí que era culpa mía No comerme el chicken Yo solo quiero comer Y que nadie me critique Y que nadie me critique No comerme el jefe de la mujer 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 No comerme el jefe de la mujer